Desde muy temprano comenzó el proceso electoral en el que se elegirán los 50 diputados locales y 212 ediles. Familias con pequeñines y hasta mascotas salieron a votar en este día. En algunas casillas se contaban las boletas para comenzar y en el centro los votantes buscaban casillas especiales sin éxito alguno. En este proceso electoral 2013 las casillas en su mayoría lucieron vacías, con apenas unos cuantos ciudadanos que acudieron a emitir su voto en la capital del estado. Los votantes mencionaron que este derecho se debe ejercer para elegir a los gobernantes. Muy importante, si queremos que las cosas cambien hay que hacer primero nosotros. Poca gente, espero que sea por la hora, que es la hora de la comida, pero yo creo que todo el mundo debe venir. Para que sea a nuestro gusto las personas que estén. Hay mucha respuesta, la gente está muy tranquila al venir a votar, hay mucho entusiasmo de mucha gente. Ya veo que puedo recordar luego, la gente no suele salir a votar. El 6 va a ser el que va a ver hasta cola, posiblemente, pero ha estado fluyendo muy poco. Vamos a hablar de un 20, 22% de la votación total de lo que normal votan. Durante la jornada los candidatos también salieron a votar, sin embargo, David Velasco, candidato a la diputación de Jalapa Rural, no pudo emitir su voto en un primer intento, debido a que su credencial de elector no coincidía con el padrón electoral. Dice que no coinciden, bueno, ahora sí que ellos manden también. Oye, David, pero el nombre es... Sí, el nombre igualito. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Es una credencial atrasada? ¿No la renovó? ¿La renovaste, es atrasada? No, ahora sí que es la única, no tengo otra. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a votar o vas a esperar a los del Instituto Electoral? No, pues habrá que ver con los del Instituto a ver qué opinan. Pues voy a buscar, pues porque pues sí, tenemos que votar. En un recorrido a diversas casillas de la Atenas Veracruzana, observadores ciudadanos denunciaron irregularidades, sobre todo en las colonias de la periferia. Sí, lo que se observa, si tú te pones ahí a... si lo pudieras grabar en vez de a mí, ahí tú vas a observar que están con personas distintas y traen listas. No, estaban en la seccional 1880 también. Ah, sí, ya traen listas allá. Ahí están las listas, volteenlas a ver. Estuvieron temprano aquí y se fueron a la 1880. Después yo vi a otras gentes en la 1860 y la 1861. Y lo acarrean, hay unas, si te das cuenta ahorita, vete a los Prados y si te das cuenta está una hilerota así de taxis, una hilerota de taxis y están acarreando gente. Pues, ahorita está un poco tranquilo, pero hace rato sí tuvimos unas pequeñas anomalías con algunas personas que estaban, este, pues, platicando en la esquina. Por ejemplo, llegaba alguna persona y le hablaban, venía a votar, terminando de votar se regresaba con ellos. No, no voy a especificar de qué partido es porque la mayoría ya sabemos de qué, a quién nos referimos. Y, este, se le llamó la atención al señor y, pues, no hizo caso, siguió hablando con las personas. Y si no tiene nada que hacer en las casillas y no es representante y no tiene ningún puesto, no tiene por qué estar hablando con las personas. Cada persona que venía a votar hablaba, no sabemos qué le decía, venía a votar y se regresaba con esa persona. Incluso, en la parte de aquí atrás, hay una casa de dos pisos que es azul, nos comentan que ese señor vive ahí. Entonces, cada persona, por lo mismo de que como le llamamos la atención, ya no se quedaba aquí, se iban para su casa y ahí mismo hablaban con ellos y salían. Si el señor no tiene ningún cargo y no tiene nada que temer, ¿por qué se oculta? Simplemente, si ya vino, votó el señor, pues, que se vaya y haga sus cosas. Durante el conteo, no faltaron los que votaron por Morris y, de paso, hasta mostraron sus dotes artísticos en las boletas electorales. Mientras en casillas se realizaba aún el conteo de votos, en el Instituto Electoral Veracruzano se daba a conocer los primeros resultados de la elección dentro del programa de resultados preliminares. Al finalizar la jornada electoral, los simpatizantes de la Alianza Veracruz para Adelante festejaban en Plaza Lerdo el triunfo de su candidato, Américo Zúñiga. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!